qué tal a todos amigos del canal only boxing el señor mauricio suleiman ha creado otro cinturón si otro cinturón conmemorativo no es que estemos en contra de que los haga o no los haga como sea son conmemorativos aquí los cinturones que se pelean pues son los que disputa germel charlo y saúl canelo alvarez que tendrán este encuentro ahí en el team mobile arena el 30 de septiembre el problema que aquí veo es que siempre que saúl canelo alvarez tiene problemas o diferencias con el señor suleiman sobre las peleas le da por crear un cinturón y por ahí habrá otros que empiecen ahí a decir que siempre lo ha hecho no 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 son muy pocas veces realmente cuando lo ha hecho y si están muy bonitos como dice son conmemorativos referente a y puebla bueno ese fue el que le pusieron porque enmarca lo que es las fiestas de septiembre y del mes de mayo que realmente donde lo celebran más es allá en eeuu como si fuera realmente el día de la independencia de méxico cuando aquí pues para nosotros es una fecha cívica de la batalla de puebla no pero así se lo han hecho este siempre si están muy bonitos de trae postea un tweet con todo y esto y las bebidas energéticas dándole patrocinio y si recordarán no será la primera vez tenemos el que ya ha creado cinturones una gran cantidad como el cinturón huichol el cinturón maya el cinturón chiapas el masagua el otomí todos estos grupos o etnias o civilizaciones de méxico del pasado que representan a la cultura mexicana este ahí vamos bien no pero el problema es que cuando pelea saul alvarez lo hace siempre el de radio uno en contra de billy joe sanders luego vamos a crear un huichol ya saben cuando se peleó julio césar chávez con canelo álvarez porque era un gran encuentro algo que hicieron mediático desde hace mucho tiempo entre televisa y tv azteca y de ahí surgió surgió la pues la guerra mediática y hubo también otro conmemorativo que se llamó el cinturón huichol 2 este se hizo entre gennady golovkin y saúl canelo álvarez en el año 2017 entonces ahí está otro sospechosamente igual para esas fechas cuando peleaba hizo el cinturón maya cuando peleó también contra daniel jacobs y muy bonitos muy bonitos por ahí uno que le dieron a tyson fury que fue cuando peleó contra othon walling ese se lo dieron que se llamó el cinturón maya 2 y como medio de compensación de pues ahí te va un regalito gennady golovkin por ese triunfo que te robaron ante gennady golovkin pues ahí te va o cinturón chiapaneco y así nos seguimos este canelo contra golovkin a vez que se hizo una segunda versión el cinturón chiapaneco el más agua el otomí en fin el señor sulaiman se le ocurre hacer miles millones de cinturones la verdad muy bonitos muy conmemorativos representando la cultura mexicana pero lo que queremos ver realmente que haya un cinturón conmemorativo de una fecha en especial cuando se enfrenten este david benavides en contra de saúl canelo álvarez entonces ahí será el tiempo bueno de hacer un cinturón que valga realmente la pena conmemorar eso estamos de acuerdo como el cinturón que de unificación de todos los títulos debió de haberle dado uno no o sea sabemos que estos regalitos van para canelo que no me vengan con fregaderas aquí el señor sulaiman dice que ahora sí va en serio que ahora andrew benavides que de ahí va a salir primero dijo eso pero también se dijo que demoró el benavides en fin cada que escucho que el plan contra benavides y escucho pero son siempre sus promesas de una pelea contra benavides yo creo que benavides va a ser lo último de su campaña en súper mediano y posterior su hora semi completo porque es un perdón muy grande muy enorme y no creo que pueda ya sostenerse ahí en los pesos súper medianos pero bueno ahí está el cinturón de puebla conmemorando la batalla del 5 de mayo y también por las fiestas que acaban de pasar de el mes de septiembre del día de la independencia muy bonitos ahí está el nuevo cinturón que nos ofrece que nos da a conocer el señor mauricio suleiman pero qué tal de peleas mandatorias obligatorias ranqueados clasificatorias ahí para la eliminación nada de eso no vemos nada eso nada más vemos dando palmaditas así de vamos canelo tú puedes y sí 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 con pompones y todo pero bueno ya que hablar de este consejo mundial de boxeo que cada vez está peor yo creo que peor de que cuando lo tenía el señor y josé suleiman su hijo pues la verdad no dan al ancho su padre creo que tenía un poquito más de valor o no se fue el primero que padrino también a canela pero déjenme su comentario que opinan cerca de cinturón están muy bonitos muy apreciables como se ven como aparecen en pantalla serán los que le otorgarán al ganador de esta pelea del 30 de septiembre bueno ahora sí amigos los dejo saludos a todos chau